Ocho jóvenes fueron seleccionados para competir en un equipo de México. El presidente del Club Deportivo Calidad da a conocer estas noticias para estos jugadores que se esforzaron en dicha competencia. Aproximadamente ocho jóvenes de la Escuela Club Deportivo Calidad fueron escogidos por el profe Héctor, al cual es el presidente del equipo Teotihuana de México y algunos de ellos les dieron la beca al 100%, otros al 50%. Ellos destacaron el premio obtenido en los partidos jugados y esperan que más personas puedan cumplir su sueño de ser un futbolista profesional. Principalmente poderle decir a mi gente barranqueña que es una escuela de fútbol al cual es muy vulnerable. Somos muchachos de la Comuna 6 y queremos que nos apoyen, ya sea con un detalle, como para hacer un bingo, cosas así, al cual podamos realizar para que estos muchachos puedan viajar. Jugando me lo gané a punta de esfuerzo y sacrificio. Me dio mucha alegría cuando me dijeron que estaba seleccionado y pues nada, agradecer aquí al profe Iván que me dio la confianza. Pues sí, contento. Esta oportunidad de Dios se me abrió una puerta más por fuera del país y toca aprovecharla porque esta oportunidad la se dan dos veces. Actualmente este grupo de jóvenes necesita el recurso para viajar a dicho país, pero no cuentan con las capacidades para costear el viaje. Si usted desea donar a esta noble causa, lo puede hacer a través de los números 314-373-1150.